pero esto que es hermanos otro fucking trailer o sea a lo mejor estamos meses sin nada y de repente en el mismo día en el mismo día dos trailers tiene cojones colega es que no es sólo eso no es sólo eso ha salido el trailer tres minutos tres minutos después de subir mi vídeo vale impresionante impresionante en fin en teoría va a ser un trailer parecido al que hemos visto esta mañana de hecho tenéis que ver el de esta mañana porque es jodidamente épico el problema hermanos es que este trailer está en español y creo que hay cosas nuevas creo he leído un nuevo ultraente y no lo sé puede que sea mentira no tenía que haber dicho esto porque lo mismo es mentira pero en fin puede ser así que nada deciros que me encantaría que dejarais un like vale hoy voy a subir bastantes vídeos a este canal me gustaría que lo apoyéis con un like y suscribiros si no lo estáis si estáis suscritos pues seguir suscribiendo vale también podéis darle la chinchetita chinchetita no es la campanilla no la chinchetita y en fin venga vamos por allá vamos por allá vámonos pokémon ultra sol pokémon ultra una la música ultra umbral emprenda la aventura a través de un ultra umbral ojo esto es nuevo eh ojo es un minijuego esto es gameplay hermanos eh eso es gameplay seguro de viaje entre un vale ahí ya estuvimos eh esto es nuevo esto también es nuevo madre mía ultra polis que pie esto también lo hemos visto oh my god el art world es brutal un mundo que al que necroz me ha arrebatado la luz what la unidad ultra darius zoe uf uf esto está corriendo hemos venido aquí en propósito concreto queremos saber si este entrenador puede proteger al pequeño siro siro miria pues ya lo conocemos fuego fantasma no pega nada cabeza sorpresa de tipo fantasma de tipo fantasma y le quita la mitad de la vida what the fuck es roca es roca es roca roca acero porque dura unos cuantos segundos y seguramente veamos algo nuevo eh vamos a verlo y ahora os digo vamonos uuuh esto es nuevo ya eh va a ver va a ver más de un ultra un ultra una ultra dimensión va a ver más de una ultra dimensión para seguramente poder vencer a los nuevos ultraentes probablemente hermanos eh muy probablemente estos son eh dimensiones eh estos son dimensiones sin duda sin duda ahi esta y esto vale la ultrópolis fijaos que guapa y la musica tio donde esta el team school no existe o que? esta guapo lo de la ultrópolis eh miralo miralo son como son como del futuro verdad? dan un mal rollo que pokemon tendran? que sale? que sale? vale tienen ultra ultraentes Sticky mola el nombre mola el nombre japonés no te lo niego eh bueno será el nombre inglés eeeh guapisimo tio me encanta el diseño eh lo de ultrópolis flipando eh flipando me ayo de verdad flipando me ayo madre del amor hermoso madre del amor hermoso lo de ultrópolis me ha dejado? flipado eh? pero flipado y ya esta y ya esta osea es basicamente lo mismo exceptuando el principio del trailer what? lo de ultrópolis? ultrópolis un mundo al que necrozma ha arrebatado la luz cuidado porque esto puede ser impresionante puede que esta gente haya ido a nuestra dimensión a buscar ayuda para intentar devolverle la luz a la ultrópolis tiene toda la pinta de hecho en el trailer que he subido esta mañana vale? tenéis que ir a verlo porque es donde eh cuento toda la autorrita vale? y es un trailer de la leche veis los personajes con esas esferas de luz? quizá hablamos de ese tipo de luz que tenemos que devolver a esta ultrópolis muy interesante de verdad estoy flipando me esta encantando todo lo que se ha visto en el dia de hoy me ha hypeado hasta las trancas premora hasta las trancas de verdad oh my god el nuevo ultraente viscoso es eh es algo totalmente diferente no es un ultraente como esperamos que eran en plan asi super raros este es pequeñito es super cute incluso me ha gustado me ha gustado este ultraente tiene toda la pinta de que en el ultrason ultraluna vamos a viajar por un monton de dimensiones diferentes y eso hermanos eso hermanos mola mola bastante lo que no se si va a ser rollo eh al final del juego o justo después de parte de la liga pokemon rollo a modo de de post game o va a ser eh en el in game digamos dentro de la historia la historia desde luego ya centra se centra absolutamente en necrozma el protagonista no es ni solgaleo ni lunala es el maldito necrozma y eso cuidado eh cuidado porque eso es muy guay y tambien hermanos hay que hablar de la unidad eh ente o esta unidad es rara porque por lo visto van en busca de un nuevo cauna si os dais cuenta dicen que aqui hay una escena en la que dicen que aqui parece que hay un cauna o tienen rastros de un cauna no se realmente si se refieren a nosotros o se refieren a que en la isla donde estamos hay un cauna y tambien hablan de una pequeña de defender a una pequeña lo mismo el es la persona indicada para defender a la pequeña que pequeña de quien estamos hablando quizá de Lilia esta gente de donde viene viene de a lo mejor habla de pequeña como la ciudad la ultrópolis como es medio pequeña no lo se tio de verdad hay super eh misterio acerca de esta de esta gente no es gente normal es gente con cositas osea no es una idiotez y eso mola hermanos veremos seguramente dentro de poco en nuevos trailers atentos a la coro coro el dia 10 de este mes que seguramente salga algo nuevo quizá un ultraente nuevo es que molaria yo creo que ahora que meten o han metido esas nuevas zonas del juego con zonas para poder atrapar o poder eh ganar o combatir con ese ultraente a lo mejor meter nuevos ultraentes la verdad es que mola y de momento solo hemos visto tres creo que puede haber en minimo minimo dos nuevos o dos mas vale estamos al dia 5 de octubre falta mes y medio aproximadamente falta una coro coro dos una falta una coro coro porque sabéis que siempre el 10 de noviembre ya la gente tiene el juego hay gente que tenia ya el juego todo el rollo periodistas etc etc asi que si quieren meter información nueva tiene que ser este mes de octubre asi que hermanos este mes puede ser muy importante para ultrasol y ultralona ya esta lo digo todo porque digo tan mal ultralona ultralona es como se me traba la lengua y por ultimo hermanos y para acabar en el tema de los trailers eh ha salido el trailer completo de la pelicula pokemon te elijo a ti que se va a sale a finales de año y en fin no lo he visto eh seguramente ya lo haya visto en japonés pero sale con las voces en español y me hace bastante ilusión asi que en fin para llegar a 10 minutos vamos a ver el trailer vale vamos para alla asi que eres el ultimo de los 4 jovencitos que hoy van a emprender su viaje es la voz de oaxio a un entrenamiento o a elegir un pokemon puede cambiarte la vida eso significa que ya se han llevado a todos los pokemon bueno aun queda un pokemon este pokemon se llama pikachu hola pikachu yo soy ash vamos a ser los mejores amigos la voz de ash tío nostalgiada vale no adentro a legendaria jo tío que pokemon sera la voz de ash tío me da muy buah este noviembre me da cuenta que el al arco iris te guia hay que seguir caminando para encontrar a ho ho jo ho te vienes con nosotros quiero ver la peli tío recuerda que la fuerza lo es todo incineroar nos vamos pikachu cerneas tío enteis teniendo a mi colega a mi lado podria ir a cualquier parte del mundo hostia tío la musica tío la musica es que dios me pongo a llorar te lo juro me cago en la cola me cago en la cola tío ese final ese piano final madre mía tío joder te lo juro que la nostalgia la tengo ahora mismo en mis venas tío entre lo de hoy de pokemon ultra sol y esto tío oh my god en fin hermanos espero que os haya gustado este vídeo luego tenéis pixelmon e intentare también subir mario y luigi que os lo he prometido espero que le deis mucho apoyo a la primera parte que subí ayer y creo que por hoy esta bien ya yo creo que ya esta bien venga chicos podéis suscribiros podéis darle like comentario todo lo que queráis y nos vemos mañana mañana con mas un saludo chicos hasta la próxima adiós chau chau